Hola que tal, como siempre un gusto saludarle, mi nombre es Néstor Ordóñez y le doy la más cordial bienvenida a Síntesis Televisión. A continuación le presento parte de la información más relevante generada hasta el momento. El Partido Acción Nacional anunció una depuración en la militancia del Albia Sur. En un ambiente lleno de cultura y tradición, fue realizado el concurso de altares del Día de Muertos en el Panteón General. La Asociación Estatal de Hoteles y Moteles dio a conocer un incremento en la ocupación hotelera en la capital oaxaqueña. Iniciamos con la información. El Partido Acción Nacional dio a conocer que iniciará la depuración del padrón de militantes de dicha organización política. Aquí los detalles. El Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Luis Ángel Zárate Aragón, dio a conocer las actividades en las que este órgano político está trabajando para fortalecer las 192 estructuras municipales y ya la militancia que tiene como finalidad tener un padrón confiable para las elecciones de 2013. Ahondó que en este proceso se prevé la participación de 77.385 militantes, tanto activos como adherentes, esperando llegar al 14 de diciembre con la mayor parte de su padrón refrendando, así dar paso a la segunda etapa del proceso que iniciará el 6 de enero de 2013 con la publicación del padrón preliminar. Posteriormente se abrirá un periodo de inconformidad del 7 al 17 de enero para que personas que no aparezcan en el registro y hayan participado tengan la oportunidad de manifestar su postura. Contalizó que la Albia Sur nunca ha sido un partido que obliga a las personas a unirse a sus filas y en cambio busca crear una sinergia entre su militancia y los representantes en el gobierno con miras al proceso electoral del próximo año, donde 14 estados, incluido Oaxaca, elegirán a presidentes municipales y diputados. Con imágenes de Marco Galán e información de Daniel Cabrera para Síntesis Televisión, Los Palacios. Cambiando de tema le doy a conocer que se llevó a cabo el concurso de la elaboración de los altares tradicionales del Día de Muertos, esto en el Panteón General de la capital oaxaqueña. Con la finalidad de mantener viva las tradiciones del Estado, esta tarde se llevó a cabo el concurso de altares de Día de Muertos en las instalaciones del Panteón de San Miguel o General, en donde cientos de personas, se dieron cita para apreciar los trabajos de las diversas instituciones que participaron. El evento que comenzó desde las siete horas con la colocación de los altares, los jueces recorrieron altares y calificaron la originalidad, creatividad y que el tema sea alusivo a las festividades del Día de Muertos en el Estado, así como la explicación que diera cada uno de los participantes, para después premiar de manera económica a los tres primeros lugares. En el concurso participaron diferentes instituciones educativas, como el Colegio Santa Lucía, el Instituto Infantil Profesora Margarita Aguilar, el COBAO Plantel 42 de Huitzo, el Instituto de Ciencias de la Educación y el Colegio Pedro Córdoba, la Asociación de Hoteles y Posadas de la Verde Antequera y la Universidad de Davis, California, la cual, de acuerdo a sus estudiantes, participan en esta actividad por séptimo año consecutivo, ya que representa una actividad de mucho interés para ellos, por lo que se sentían sumamente felices de poder participar un año más. Con imágenes de Marco Galán e información de Daniel Cabrera, para Síntesis Televisión Oliva Francisco. En este marco, la Asociación Estatal de Hoteles y Moteles dio a conocer que se espera un 46% de ocupación hotelera en la capital oaxaqueña. Prestadores de servicios turísticos y hoteleros aseguraron que desde el pasado fin de semana comenzó la llegada de turistas a la capital oaxaqueña, con motivo de la temporada de muertos, los cuales se espera incrementen en los próximos días. De acuerdo al presidente de la Asociación Estatal de Hoteles y Moteles, Juan Carlos Rivera, durante el mes de noviembre se espera una afluencia de más de 15.000 turistas tan solo para la capital oaxaqueña. La proyección de ocupación hoteleras de 46% para la ciudad de Oaxaca, estimando una derrama económica de 38 millones de pesos. Por su parte, los restauranteros esperan que con la llegada de visitantes, sus ventas se incrementen hasta un 70%, con lo que estarían despertando buenas expectativas para la próxima temporada decembrina. Con imágenes de Marco Galán e información de Lisset Mendoza, para Síntesis Televisión Luz Palacios. Hasta aquí con los acontecimientos más relevantes hasta el momento. Lo invitamos a seguir informado a través de nuestra página en internet, www.sintesis.mx-oaxaca o bien en las redes sociales. De igual forma, lo invitamos a adquirir nuestro semanario que ya se encuentra en circulación. Hasta la próxima.